hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de avatar world hoy les traigo algo que ha estado circulando por todos lados sobre una nueva puerta secreta que hay en la escuela y vamos a descubrir cómo se abre si es real si es falso vamos a descubrirlo juntos les parece bien pero antes de empezar les recuerdo si son nuevo no te olvides suscribirte y muy importante chicos si aún no lo hicieron activar la campanita para no perderse ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario y hoy tengo ganas de regalar corazoncitos a lo loco así que voy a estar regalando corazoncitos y respondiendo una pregunta en especial a quien encuentre los ocho unicornios que van a estar escondidos a lo largo de este vídeo me lo tienen que poner en un solo comentario los momentos en los que aparece el unicornio así que estén preparados sí porque hay que buscarlos con mucha atención ahora sí vamos a ver de qué se trata este nuevo secreto acá podemos ver a una niña y vemos que hay una escalera como que hay un estante que se mueve y aparece una nueva escalera también nos muestra como que hay que recoger un par de objetos secretos para poder descubrir una de las llaves secretas para poder abrir esto vemos que son varios símbolos el que más me llama la atención es este el de la gorra porque digamos que hay muchas gorras dentro de avatar word y es como como sabemos cuál es la gorra correcta no así que bueno eso sí me llamaría mucho la atención vamos a ver qué más se tienen que encontrar vamos a ver vamos a ver qué es lo que está buscando qué es lo que está buscando chicos una mochila el muñequito del fueguito bien el muñequito del fueguito bárbaro ese sí era difícil ese fue difícil encontrarlo debo decirlo y acá necesita uno nuevo vamos a ver cuál es cuál es cuál es vamos a buscarlo la lonchera bien la loncherita vamos a ver qué pasa si la coloca si la coloca nos da un muñequito del fueguito ok vamos a ver qué más necesita para desbloquear creo que son tres llaves la que está necesitando tres objetos secretos los que están necesitando para desbloquear esa puerta secreta así que vamos a ver si lo encuentra no vamos veremos esperemos que lo encuentre si no ya no no sé qué pasaría igual quiero que me dejen en comentarios si les gusta este tipo de vídeos si les gustaría que esté haciendo más de este tipo de vídeos quiero que me lo dejen todos en comentarios veamos que necesita más dos cositas más necesita que yo sé una debe estar en el aula a no estaba acá es verdad de verdad pensé que estaba en el aula ahí está muy bien y la otra creo que lo van a encontrar en el hospital vamos a encontrarla en el hospital seguramente que es una jeringa que la vemos por un lado sé que estaba ahí está ahí está perfecto perfecto vamos a ver qué pasa si la coloca aparece este otro objeto secreto y vamos a ver acá que necesita cositas de perrito cositas de gatito vamos a verlo qué es lo que está necesitando chicos eso miren ese era difícil era bastante difícil debemos reconocerlo no no fue fácil encontrar ese después está necesitando un grillo pareciera una langosta un grillo es parece un animalito no vamos a ver vamos a ver para mí es un tipo de animalito lo que está necesitando a un axolote no bueno era un animalito pensé que era un grillo no sé por qué pero un axolote es verdad si encaja de parece un axolote pero parecía un grillo con la sombra acá vamos a buscar una ballenita la ballenita que está por ahí miren chicos ahí está justo justo al lado del hornito rinco no no más lindo el hornito rinco es hermoso me encanta y está faltando lo que sería parece la pistolita de agua la que tiene forma de patito vamos a ver esta no es porque es la gallinita la que tiene forma de patito que está acá ahí está vamos a ver cómo la coloca y vamos a ver cómo le da el último regalito la última sería llave secreta no vamos a ver ahí tenemos la última llave secreta y si va a la escuela coloca estos tres objetos encima del estante y ahí aparecería la puerta secreta bueno chicos debo decirles que esto es fake es falso sí sí es falso estaría buenísimo tener la opción esa del menú superior ese de ahí arriba que nos diga que tenemos que encontrar varios objetos para descubrir alguna llave la verdad que estaría realmente buenísimo realmente muy 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 bueno pero tristemente es falso es falso así que hay que mal que mal que mal pero bueno estaría buenísimo que esté saliendo esto así que chicos quiero saber si ya han encontrado varias varios de los unicornios si todavía no terminaron de encontrarlos todos recuerden quedarse hasta el final del vídeo también les recuerdo chicos que si los encontraron a los ocho unicornios pueden hacerme la pregunta que deseen y recuerden dejarme los tiempos de que aparece cada unicornio en un solo mensajito si por favor bueno espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquitito nada más chao chao y Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.